Bueno entonces... ¡Henano! ¡Aparecio Tum Tum! ¡Henano! ¡Ordénas violetas de verdad! ¡Este es Tum Tum con llenas así en rara de mira! De veras, vas a poner la llena y Tum Tum. Ya van con la misma maña de siempre. ¿Dónde es Tum Tum y Carlos? Si les gusta usar chancletas de mujer. ¡Ah caballal! Ya se está acostumbrando. Algo rarito lo estoy viendo. Entonces vamos a presentar a David y a... Ajá, no. Y a Carlos. Vamos a presentar a quien va a hacer el papel de Carlos y quien va a hacer el papel de David Si quieren saber, vaya a pasar como el cangrejo también Como el cangrejo Como el cangrejo Porque si no somos hombres Usted no abre el papel, la gente va a saber que usted es No, señor No le pongo el cuello, pongo el cabello en zona Ustedes se pongan a bien Como el cangrejo Que van a decir que usted es barata, a ver A ver si la conocen, quien es Ella es Ella es Un aplauso, aplauso Ella es ¿Cómo se llama? Esta bicha, no me olvida ¿De quién? Esta bicha, ¿cómo se llama? Ah, es Iria, llama Iria No Queja le dijiste vos Queja Queja, queja Y ella va a hacer el papel de Carlos Chaval Para que no, para que si no crean Aquí también le va a dar plaza, aquí sabe Aquí sabe Esta va a ser, el arma de ella Porque Carlos es rechipo en la guitarra Yo sí, lo siento suscriptoros Hoy voy a cantar Pérez, todavía no es Carlos Hasta que sea Carlos Cabán Bueno, y ahorita va a pasar Mi amor, ya viene Pérez, todavía no es Carlos Todavía no es Carlos Yo quiero Yo quiero un veneno que se llama útero Dijo Ahorita le vamos a pasar a quien va a ser el papel de Sí, David Sí, David Párez, Párez Párez, Párez Párez, David Párez, David A viéndolo va a conocer, ahí viene Ahí viene Ajá A ver Esteban va a hacer Esteban va a hacer pipí Esteban va a hacer pipí Ajá, David le decimos pipí Yo no quiero hacer una pregunta a Esteban Vas a hacer pipí El personaje de David Están diciendo Sí, voy a ser David Ah, vaya Ella va a ser David en Minions David en Minions Cabal en Minions Nos vamos a cambiar Entonces cállese que usted va a ser David Este Carlos y David ¿De qué? La Heidi va a ser la Heidi La Angela va a ser la Angela Mi viejerenca Lady in Red ¿Cómo estamos, Tuntún? No, mi cuñado Tranquilo, yo bromeando estaba ¿Puedes ver un camisito? Que le quites el hilo de Saranga ¿Cómo le ves, Tuntún? Tenemos, le voy a quitar el hilo con la boca A la Angela Se le ve el hilo, mira No, pero ahorita no Mejor después Trátenlo ¿Y qué estás haciendo, Tuntún? Me está quitando el hilo De la boca, no ha quitado Por eso no yo se lo descubrí Pues No ha quitado el hilo Sin decírsele, ¿verdad? Sin decírsele, sale un gas Lágrimoja ¿Qué no puedes cortar eso, Tuntún? le quitaste el hilo y para los que no habían visto a enrique segovián y les enrique él es enricón y él siempre va a ser enrique y este adolfo siempre era adolfo y ahorita vamos a ver vamos a hacer este un recorrido de la aventura vamos a ver una aventura nueva que vamos a hacer porque esto tiene que acabar que aquí no nos han sabido todavía y ahí vamos a entrar tras de cámara y delante de cámaras tras de cámara y delante de cámaras porque ahorita va a venir este por ahí este pipí por ahí está ahí está este ahí está ah no no está ahí dónde está le stefani va a hacer pipí ajá le stefani a dónde está haciendo no va a ser el personaje de la vipa ah la ieri va a hacer este sereno ah ella va a hacer el carlo este tonto mamá a mi no me voy a ir quién va a hacer pipí usted o ella yo creo que la ieri va a hacer pipí no me sale el pantalón uy yo me sé qué pero hasta le voy a ayudar a esta bicha mamá ahí va hueso qué es lo que pasa es pues cierto tontún entonces cállos y a las cadenas que has dejado caer ahora enano aquí tengo que terminar mi cabecita que le parque la cabecita ah es la que le parque a la calma le voy a enseñar el vídeo ya va a ver piérdala para que le cante no me te apare no usted tiene que hablar como más como pausado pero como que no se le entiende ya pues se le han sacado se le perdió no que ya no se las ponen bien últimamente no es que este tontún babu usted tiene que cantar oye piérdala para que digan carne y me salga de la cadenita tú me regalaste cabalita 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 le quedan ah no es mentira que tontún así dice babu yo contigo una tonta bicha ya las botas no te las he traído ya las tengo a la casa bueno entonces aquí viene pipi ahorita mira yo voy a decir algo como a mi con los hombres me va mal entonces yo decidí a cambiar de expectativa la vida hasta la próxima vez no soy mujer no soy mujer no es que linda que linda que linda mira tontún tontún siempre agarra la guitarra y siempre la ocupa a ver si esta afinadita a ver si esta afinadita a ver si esta afinada a ver si esta afinada Carlos que lo tiene que esta medio desafinada a ver si esta afinada a ver si esta afinada a ver si esta afinada a Cacizanal a Metro Centro a Asuncionarte así voy, entiamos pero este, con cachucha de hombre por eso cachucha de hombre yo voy a andar allá chocala chocala me vas a mirar si ya está listo David si ahorita papi animal payulo lo pasas pues pues si, para es más cerchoso viene David ahí está David verde 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 es que tú tú se agarras con todo con David siempre arran de pelear sereno apúrate pues sereno nombre 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 no peleen no peleen no peleen no peleen después de la de no es normal que una capucita y que no es mi vieja me la de una cosita me la de una cosita mi vieja me la de las 3 de la mañana me la de las 3 de la mañana me la de las 3 de la mañana me la de la noche no ha dormido y yo si le enseño en la carmen la que está pendiente con el deporte geografía le enseño matemática le enseño la ciencia y que es geografía Tuntún que es geografía ya va a decir que la geografía de familia es la psicología que es tuya la geografía Tuntún Tuntún espérate que pase sereno ahorita espérate pasa sereno este Tuntún está en estado de inclusión ahí viene sereno ahí viene Carlos ahí está y por qué tiene más chichas que yo solo dos cadu no tienen es que este Carlos le pone un pechujón yo lo tengo ay como este es un pechinchado y el otro no ajá al final todo como que le falta afinación no 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 sé si ya me hice en la guitarra ay quiere una cuerda reventada no este Carlos canta una sola espera vale Carlos mira mire Carlos canta una de peroles la le voy a no porque le llamo no Carlos dale a mi nube porque Carlos y las astres las astres Carlos ya no ya la sonrería ya no ya no ya no ya no ya no ya no es que este Carlos arrasa con todas las muestras no pero haga usted el gesto que está chistando y yo le voy a hacer a ver yo le voy a hacer el gesto ya me siento al lugar como hombre a ver si no me confiere es vos este hueso terminemos aquí ya vámonos si esta bicha yo no voy a ser culpable de nada es de algo que identifica tuntún bruja ya salió mi tío de ahí ay perdón en el otro video le voy a decir que me había olvidado y ya me alargó el video vaya miren lo que saca antes de tenerla es la fotografía te la sacan y te la dan porque no las tenido antes yo la sabía pero quería la oportunidad si el tuntún el tuntún el cabalito el papel de tuntún yo ya sabía pero pues si así es la cuestión es la fotografía a la próxima a la próxima le voy a decir otra adivinanza va pues entonces vamos a regresar con el otro video ah pero no yo creo que ya no vas de aquí sino que nos vamos a pelear una media camina es una camelladita quizás no vamos a mover no pero que nos cante unas canciones de sereno aquí primero ah pues que nos cante una canción y si no de qué pasa si sino que toque que cante otro ay mamacita para vos que Carlos te va a dedicar esta canción si ahí estamos entonces regresamos con el otro video no 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 chau chau chau